Y tal, noches días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy, como sabes, va a salir el nuevo motor gráfico Chaos Unreal Engine, en la temporada número 2, capítulos de Fortnite. Así es, el motor gráfico de Fortnite va a cambiar, y eso quiere decir que vamos a tener nuevas físicas en el videojuego, así que hoy vamos a ver cómo se vería Fortnite con esas nuevas físicas. Como sabes, han salido varias imágenes, varios videos y varias recopilaciones que aquí te estaré poniendo. Y con eso puedes darte una idea, pero como sé que un video vale más que mil imágenes, así que te voy a poner ciertas demostraciones de cómo es este nuevo motor gráfico Chaos Unreal Engine. Y quiero que cierres los ojos e imagines cómo ha sido Fortnite durante todas estas temporadas. Y ahora, con estos videos que te voy a mostrar, te des una idea de cómo será Fortnite en sus próximas temporadas. Así que primero vamos a ver el video y después vamos a comentar un poco sobre esto, así que no agregando nada más, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¿Verdad que es hermoso? Este es al nivel que puede llegar Fortnite con el nuevo motor de físicas Chaos Unreal Engine. Así que por esto sabemos que la temporada número 1 tardó demasiado, así que esta temporada número 2 capítulo 2 de Fortnite va a ser una de las más bestiales. Como puedes ver en el video, se basa mucho en las físicas del juego. La destrucción de esos edificios podrán llegar a Fortnite, porque este nuevo motor gráfico permite hacer este tipo de cosas. Esta simplemente es una demostración del nuevo motor gráfico que Epic Games ha puesto en su página. Y con ella nos damos una idea de lo que puede llegar Fortnite, recuerda que este 20 de febrero va a llegar la mega actualización, eso si no la retrasan más. Así como ves, es un bombazo para todas las consolas, no sé si las consolas puedan aguantar este tipo de cargas, este tipo de físicas y las PCs tal vez se traben más. Pero Epic Games ya ha dicho en su página que va a trabajar para que todos disfrutemos de esta nueva versión de Fortnite. Así que como ves, ¿te gusta el estilo cartoon que tiene Fortnite o te gustaría que modificara sus físicas a como esta demostración que te acabo de poner? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Ahora vamos a leer lo que verdaderamente es el motor gráfico Chaos Unreal Engine. El sistema Chaos Destruction es una colección de herramientas dentro de Unreal Engine que se puede utilizar para lograr niveles de destrucción de calidad cinematográfica en tiempo real, además de imágenes de excelente aspecto. El sistema está optimizado para el rendimiento y otorga artísticas diseñadoras de más control sobre la creación de contenido. Bueno, aquí empezamos más en cosas técnicas, pero la verdad es que es un mejoramiento en todas las físicas del juego. Así que este es el nivel al que puede llegar Fortnite. Si te gustó el video, por favor déjame tu like y tu comentario. Así como si te gustó, ¿cómo se podría ver Fortnite? Así que espero que te haya gustado el video. Recuerda usar el código de creador de ÁngelesLax en la tienda de Fortnite porque a mí me ayudaría un montón. Recuerda compartir y darle like. Y bueno, y tan buenas noches, yo fui ÁngelesLax y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!